Como un insulto a México, consideró el partido Acción Nacional, PAN, la cancelación de la comparecencia de los titulares de Energía, Hacienda, Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Juan Carlos Romero Hicks indicó que se deben de cumplir con los acuerdos que se habían establecido porque este no es un asunto menor. Es un insulto a México y al Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente. Se debe cumplir el acuerdo, esto no es una situación menor. Fue un acuerdo que sale por unanimidad en el Pleno de la Comisión Permanente, dijo. Por su parte, Dulce María Sauri Riancho, PRI, integrante de la Tercera Comisión indicó que se habrá de llevar a cabo la reunión. Y con el formato que se había establecido. En tanto, el diputado Ricardo García Escalante, dejó claro que, es lamentable, que se tratase a este poder autónomo y que se trate así, fue un acuerdo por unanimidad en esta Tercera Comisión. Que no le saquen ya senadora Xochitl Gálvez exigió a los titulares de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, de Pemex, Octavio Romero, y de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, presentarse a comparecer ante la Comisión Permanente por la Estrategia Federal contra el robo de combustible. Que no le saquen, que vengan, que nos expliquen, lo que queremos es ayudar. A resolver el problema, dijo la legisladora luego de enterarse de que los funcionarios cancelaron una comparecencia programada para este. Martes a las 9 de la mañana HRs. Gálvez recordó que los funcionarios federales, junto con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, estaban citados a comparecer y explicar la estrategia del gobierno contra el huachicoleo. Estamos de acuerdo en combatir el huachicoleo, pero el tema es cómo hacerlo sin afectar a los ciudadanos, indicó. Gálvez reprobó la cancelación de última hora de los funcionarios. Nos acabamos de enterar por chat que no vienen. Los mexicanos merecen saber cuál es la estrategia. Y qué pueden esperar, concluyó.